¿Quién fue San Ignacio de Loyola para que hablemos de él más de 500 años después de su nacimiento? ¿Por qué nos interpela aún hoy la vida de un hombre de un contexto tan diferente del nuestro? Puede que porque cuando nos asomamos a su biografía nos sentimos en mayor o menor medida identificados. Ignacio en su autobiografía, con mucho realismo, dice de sí mismo. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Nació en 1491 en la Casa Torre de Loyola. Íñigo era el menor de 13 hermanos de una familia cristiana, no siempre ejemplar, de la clase media de la nobleza. Allí pasó su infancia y creció hasta los 11 años. Aunque era de buena familia, era el pequeño y eso implicaba buscarse la vida. En 1505, huérfano ya de madre, se le ofreció la oportunidad de un futuro brillante como cortesano de un gran señor del reino de Castilla en Arevalo. Imaginémonos por un momento los sueños que van formándose en la mente del joven Íñigo. Por un lado, las hazañas bélicas de sus hermanos que se extienden de Nápoles a Flandes o América. Por el otro, los romances imposibles de los libros de caballerías que devoraba. Y por si fuera poco, las impecables formas cortesanas que iba adquiriendo tanto con la espada como con la pluma. ¿Cómo no desear ser el protagonista de tales gestas? ¿Cómo no perseguir a toda costa conquistas amorosas y militares? Nuestros deseos claramente condicionan nuestras acciones. En el caso de Íñigo, sabemos que esta ansia de ganarse un nombre le llegó a cometer excesos nunca del todo aclarados por los que algunos incluso pidieron su encarceramiento. Pero volvamos ahora al presente. Pensemos en nuestros sueños. Sin duda, nos expresamos en otros términos. Hablamos de éxito profesional, de ser un seductor o de tener todas las comodidades. Pero en el fondo, estamos persiguiendo lo mismo que Íñigo. Una vida en la que yo sea el protagonista de todas las cosas y el centro de todos los aplausos. En otras palabras, una vida que solo busque imponerse a los demás. ¿Cuántas energías malgastamos cada día para engordar nuestro ego? A nadie se le escapa que las motivaciones juveniles de Íñigo estaban lejos del mensaje evangélico. La tentación, sin embargo, sería querer borrar de la historia todo lo que hizo hasta el momento de la conversión. Íñigo aprendió dolorosamente que Dios contaba con su carácter soñador y determinado para construir su reino. Que sus deseos eran una puerta abierta al infinito, cuando dejaba de preocuparse exclusivamente por sí mismo. O que sus vivencias, en un modo que solo Dios sabe, podían ayudar a tantos hombres y mujeres. Como todos nosotros, Íñigo tuvo que desplazar su centro vital de su ombligo hacia el servicio a Dios en los hermanos. Tuvo que educar sus deseos. Pero no adelantemos acontecimientos. Dejaremos a nuestro protagonista al servicio del Duque de Nájera, en mayo de 1521, en la ciudad de Pamplona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!